Bien, hemos comenzado la instalación de lo que es el pistón operativo Windows 8 en su versión Release Preview. Vamos a instalar desde la unidad de CD-ROM. En este caso he presionado la tecla de F12 de mi teclado para entrar en lo que es el menú de arranque para que yo pueda seleccionar el dispositivo desde el cual voy a iniciar. Bien, recordemos que esto varía dependiendo del equipo. Ok, le doy Enter para que entre. Bien. Como les decía, recordemos que esta tecla para seleccionar el dispositivo de arranque va a variar dependiendo del equipo. Algunos serán F10, otros F11. En el caso del equipo que estoy utilizando es F12. Bien, tenemos el logo de Windows, según la palabra Windows. Vamos a esperar a que cargue unos momentos para que comience el proceso de instalación. Bien. Mientras, vemos que como la versión que estamos utilizando es la versión Release Preview, o sea, la más reciente y próxima a convertirse en la versión ya liberada de Windows 8, esta versión se puede descargar gratuita del sitio de Microsoft, y aunque se descarga de forma gratuita, la misma versión estaba diseñada para desactivarse en el mes del lanzamiento de lo que es ya Windows 8, ya lo que es liberado al público. Bien, vamos a esperar, está leyendo el disco. Bien, se suponía que no solo tenía un proceso de arranque muy rápido, sino también un proceso de instalación rápido, pero como vemos, al parecer, incluso, tal y como se pareció a Windows 7, en algunos equipos tarda un poco más que en otros. Bien. Como vemos, las opciones de instalación son similares a lo que es Windows 7, seleccionamos que voy a utilizar Español México, y el teclado va a ser con distribución latinoamericana, que el idioma que se va a instalar es español, se ve en siguiente. Vamos a darle a instalar ahora. Les mando mensajes de que el programa de instalación está iniciando. Bueno. Bien, en este punto de la instalación nos pide lo que es la clave de activación del producto. Bueno, la clave no hay que preocuparse mucho, la clave la da Microsoft en la misma página donde descargamos de forma gratuita esta versión de Windows 8. Ok, le damos en siguiente, después de haberlo introducido. Bien, aquí debo aclarar los términos de la licencia. Le damos acepto. Siguiente. Siguiente. Al igual que en Windows 7, nos da la opción de actualizarlo, o personalizarlo. Vamos a darle a personalizar. Ok. Voy a dar la opción de unidad. Voy a eliminar todas las particiones que hay aquí. Ok, le voy a dar a cargar nuevo. Y le voy a dar a aplicar. Y le damos a aceptar. Ok, Windows 8 va a cargar las particiones de disco necesarias. Bien, aquí debo aclarar que el proceso está tardando un poco más debido a que estoy utilizando un disco duro usado. Para no tener que ponerme a hacer una instalación en arranque dual, o reparticionar en mi disco duro y todo este asunto. Bien. Pero como dice el dicho, pues lo barato sale caro. Bien. El primer detalle que podemos notar en este particionamiento es que Windows 8 destina más espacio en disco duro a esta partición reservada, que es su versión anterior, Windows 7. Windows 8 solamente reservada a 100 megas, Windows 8 está reservando a 350 megas. Bien. Al igual que en la versión anterior, no podemos instalar en la partición 1, se instalará en la partición 2 del primer disco duro. Bien. Comienza el proceso de copiar archivos. Ok. Bastante rápido. De ahí va a pasar lo que es a los pasos que ya conocemos, de preparar archivos de instalación, la instalación de características, y lo que es instalar actualizaciones. Bien. Este proceso, como sabemos, en las versiones anteriores de Windows, está de algunos minutos, así que continuaremos en el siguiente paso. Bien. Una vez que hace todo el proceso, el equipo reinicia. Empieza a instalarse. Eninalarse. Y va a reiniciar una segunda vez. Yo espero unos momentos. 10 minutos. Bien. Entonces. Y va a reiniciar una segunda vez. Yo espero unos momentos. Bien, entonces ha reiniciado y empieza a hacer la carga de Windows. Bien, como esto es la primera vez en uso, una de las cuestiones que tiene Windows 8 es que al tener su propia tienda de aplicaciones de forma forzosa necesitamos un Windows Lite ID, una cuenta de correo electrónico de Hotmail. Bien, lo primero que nos pide es el color para colocarle a la computadora y el nombre de la computadora. Vamos a poner este color, color, cualquier nombre está bien. Bien, aquí nos pide si vamos a utilizar una configuración rápida o una configuración personalizada. En la configuración rápida instala automáticamente todas las actualizaciones, ayuda a proteger el equipo de contenido de sitios web no seguros, es decir, se activa el firewall, bien. Vamos a darle con la configuración rápida. Nos pide, aquí está, como lo habíamos mencionado hace unos momentos, lo que es el Windows ID. Bien, una vez que ya le damos un ID, nos pide lo que es la contraseña, lo que es toma directamente de lo que es nuestra configuración que tengamos, los datos de seguridad, como lo que es nuestro número de teléfono, que tengamos asociados para la cuestión de restablecer la contraseña. Situación que es de suma importancia en la actualidad debido a ciertos fallos que ha presentado Hotmail, de repente de repente se bloquean las cuentas, y también debido a la seguridad. Bien, y ya tenemos aquí lo que es la Interpass Metal, con lo que son los tiles, con lo que es el correo, el acceso ya directamente a nuestra cuenta Hotmail, correo, calendario, Internet Explorer, el acceso a la tienda, a nuestros contactos, fotos, mapas. Muy bien.